Música Hola que tal amigos soy Alejandro Bueno aquí les traigo un video Me trajeron Esta placa Esta fallando Esta placa es MSI Bueno aquí esta Lo vamos a revisar Y Una RAM Esta otra vez Bueno la vamos a montar en esta plataforma que tengo aquí DPC Que la hice yo Ahí la tengo montada Vamos a revisar que Que procesador trae Y cual es la falla Uy 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 Tanta pasta que tiene Esta bañón pasta Esta bañón pasta Y Ahí esta Esta manchado Y Ahí esta Esta manchado Bueno aquí esta mi canal Mi Pequeño canal Bahrebo Exi Ahí Es Es Al L ¡Gracias! 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 Ahí tiene una pequeña... abertura abertura ahí donde... sale el aire caliente todo esto que está ahí, todo esto viene con una... como una silicona pegado a este... esta tapa por ahí como que respira usar el aire voy a dejarlo... abierto Z77ma-G45 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 Z67ma-G45 0x10-G45 voy a instalar esta cochino lo voy a limpiar otro lado ahí está limpio ahí está limpio lo voy a cerrar ¿todo bien? ok bueno, ahí está la plataforma que hice yo vamos a ver si prende mira, no enciende tiene problema un problema de batería que puede ser, que puede ser no, no enciende la ranking me trajo vamos de nuevo vamos a ver cómo lo va ahora no, no pasa nada nada no pasa nada 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 bueno luego de varios intentos me parece me parece que veo que hay un pin doblado estoy seguro no veo muy bien pero parece que parece que está doblado ahí voy a acercar la cámara ahí parece que hay uno doblado voy a revisar lo que es el del es el Bueno, aquí estamos chico con la placa, con la 11.585 y la tuve que desarmarnos y acá tiene los pines, o sea, el socket, todos los pines y con esta aguja, no sé si se ve, con harta paciencia, con esta aguja, con mucho cuidado con la parte de atrás donde se mete el hilo, seguí interesando los pines, como antes ya había interesado y mire bien y con mucho cuidado me fijé, que seguía uno doblado, y ahora voy a probar si es que funciona. Bien, 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 bien. Oh, tenemos video, se ve en memory channel, oh, system, wow, 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 wow. Misión lograda, bien, bien, bien. Aquí entramos a la BIOS, bien, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, yo reparo computadores, pero no soy muy, como decirle, muy expresivo. Siempre reparo callado y me cuesta, como se llama, trabajar. Muchísimas gracias por ver este video, así que estoy contento y espero que me sigan en mi canal. Esto sería todo, muchas gracias. Adiós. Ah, si les gustó el video, deditos arriba, si no les gustó, deditos abajo. Gracias. Gracias.